que hola luiso donde esta luisito el castigador de jayalia karting que hace dia que no se reporta que hola esta flor palomeo no hay captura en estos dia que hola acuerdate lo importante las capturas no se devuelven a nadie esto es guerra con todo el mundo ok no se devuelven para el covear o para el pecho para una o dos partes pero no se devuelve en esto no hay amiguito ok mira las cosas que le pasan a tu palomita todos los días a diario bueno amigo que siga la racha dale te quiero love you